¿Y cuánto cuesta bachar en Ticuano, por ejemplo? ¿O cuánto cuesta bachar en Ensenada? ¿Y cuánto cuesta bachar en Decarte, en Buenos Aires? Es muy importante porque tenemos que ser acuiciosos en que ese dinero que está aportando la Federación de forma extraordinaria para las calles del Estado se utilice correctamente y se bache el mayor número de baches. No, no salga carísimo en algún lugar porque, pues no sé por qué, pero eso va a ser una cosa interesante, estar viendo ese tema. Es que el gobierno del Estado y los municipales dicen que no es para bacheo, sino para la inventación nueva. Bueno, el presidente dijo con toda claridad, y de hecho está en el decreto, que era para bacheo principalmente. Eso no quiere decir que no se puede utilizar para inventar una calle, pero el decreto ustedes lo pueden ver, no es lo que diga yo o lo que diga nadie, es lo que dice el decreto, dice bacheo. Principalmente. Delegado, entonces los carros que vienen de Tijuana, ese dinero se va a ganar de Tijuana, que viene de acá. Y el otro tema también es, ¿qué pasará con los autos que no entran este decreto? Yo no te puedo responder, ni quiero responder. El secretario de Hacienda ha dicho, creo que declaró con toda claridad, que de parte de ellos, o sea, de parte del Estado, en el uso de sus facultades, van a decomisar los carros que no se hayan realizado. Eso lo ha declarado él, y pues están en su derecho de hacerlo. En el caso de la federación, yo no puedo asegurar eso. Gracias. 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 Gracias.